Doctor, bienvenido a la Iglesia Línea del Redentor, gracias por estar con nosotros. Gracias Pastor Obed, una bendición también estar en este momento especial y saludos muy especiales para toda la audiencia que se nos está uniendo a través de Radio Maranata, a través de la radio que está también en Reynosa retramitiendo en este momento simultáneamente y a todos los que están unidos a través de las redes sociales en este momento, como el Pastor ha mandado ya saludos a nuestros queridos hermanos en Nueva Orleans, en Costa Rica, en Milán, también estamos allá en Chiapas, una familia especial o varias familias especiales en este momento simultáneamente reunidos en su casa, en Midland, en este momento también aquí en Texas y en las diferentes partes donde se nos están sus hogares para exaltar y glorificar el nombre del Señor. Nos vamos a preparar con la santa y bendita palabra del Señor en este momento, este domingo histórico, donde múltiples de miles de iglesias a lo largo de Estados Unidos y de América Latina han llevado este domingo sus cultos online, sin darse cuenta estas mismas iglesias cumpliendo en parte ya la profecía de Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, el poderoso ángel que separó los aires para que el Evangelio fuese llevado a todos los confines de la tierra. Bueno, ese es uno de los temas que vamos a estar tocando en los siguientes domingos, pero hoy, dado este primer domingo que estamos online, unidos, la Iglesia, el Divino Redentor y Bolaines Ministries, creo que este es un momento propicio para compartir con ustedes la palabra del Señor y los voy a preparar en sus casas en Lucas capítulo 12, versículo 32-34. En estos momentos en que hay pánico, hay miedo, hay terror en todo el mundo y donde las noticias para las futuras semanas no son nada alentadoras, creo que este es el mejor momento que iniciamos con un tema de este tema que va a ser pasos a la gran tribulación con esta parte, dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que paseáis y da limosna, hacéos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde ladrón ni la polía destruyen, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Dios bendiga su santa y bendita palabra, vamos a orar amantísimo Dios y Padre Celestial. En este momento nos unimos con, juntos con la iglesia, el Divino Redentor, más los miles de hogares que se nos están uniendo en este momento y te pedimos que bendigas esta palabra, Señor, que está siendo llevada también por los aires y entrando a los hogares a través de los aires. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que esta palabra entre en bendición y sea de bendición y no regresa a usted vacía. Asimismo, Señor, reprendemos a los demonios que también están usando estos aires para involucrarse a través de esto y querer robar esta bendición de esta palabra, querer robar a las almas que están recibiendo esta palabra. En el nombre de Jesús, reprendemos esos demonios de odio y se los prohibimos y en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, Padre, que su palabra no regrese a usted vacía. Amén y amén. Entrar en pánico o tener misericordia. Es el tema que quiero compartir con ustedes en estos momentos. Como dije, saludando también a todos los hermanos que se nos están uniendo, inclusive nuestros queridos hermanos, trabajadores del aeropuerto intercontinental de Houston, Texas, que me acaban de escribir que están en este momento también unidos, recibiendo esta palabra. Ya han alabado, ya han cantado, como que estuvieran en la iglesia, porque así es, la iglesia, dijo el Señor, donde están dos o tres congregados en su casa, allí también está el Señor. Entrar en pánico o en misericordia, sin lugar a duda, el mundo en este momento ha entrado en un pánico sin precedente, histórico, porque nunca antes esto había sucedido. Si bien es cierto, hemos tenido pandemia, pestilencia, como usted le quiera decir a lo largo de la historia, y han habido mortandades a lo largo de la historia, pero lo que está pasando en este momento es algo sin precedente, porque es algo global simultáneamente en todo el planeta Tierra. Ineludiblemente, aunque en uno de los temas futuros, de hecho lo tengo preparado, vamos a tocar sobre quiénes podrían estar detrás de todo esto, los del nuevo orden mundial, los que quieren jugar a ser dioses, pero sin darse cuenta, están cumpliendo las profecías del Señor. ¿Por qué? Porque nada se mueve si no es por la voluntad de Dios. Con todo respeto, siempre estoy citando, porque es el último libro que hemos escrito sobre los tiempos finales. Nuestro libro Israel, Al filo de la profecía, habla de un tema que se llama la ley permisiva de Dios. En esa ley permisiva, nada sucede si la orden no se permite desde arriba. En esa ley permisiva se cumplen las profecías del Señor, como cuando sucedió en el pueblo de Israel, cuando cayó no más bajo de su apostasía, y en aquel momento el pueblo había perdido toda sensibilidad de contacto con Ruach Kodesh, es decir, con el Espíritu Santo. En esa apostasía sin precedente en que había caído el pueblo de Israel, Dios mandó profetas, uno tras otro, tras otro, no para eloquiar, no para hablarle de grandísimas prosperidades al pueblo de Israel en aquella condición espiritual, sino para advertirle que si no hacían un alto en su camino de apostasía, entonces el juicio sería inminente. Pero como el pueblo no escuchó, entonces Dios levantó a personaje para cumplir la profecía, entre ellos a Nabucodonosor, quien en algún momento el Señor mismo le llamó hasta su siervo, no porque Nabucodonosor fuera convertido, sino porque estaba cumpliendo, ejecutando sin darse cuenta a Nabucodonosor las grandes profecías o el cumplimiento de las profecías del Altísimo. De manera que lo que estamos viendo en este momento es muy fuerte y vamos a analizar qué hacer nosotros como cristianos, como iglesia, como pastores o personas individuales ante esta situación. Esa fue la misma pregunta que la hiciera en la Edad Media cuando una de las pestilencias que mató multitudes, de multitudes de personas en Europa, de hecho, ha sido considerado antes de esto como una de las más grandes pestilencias de mortandad en la Edad Media. En esa Edad Media un ciervazo de Dios escribió a Martín Lutero pidiéndole al famoso hombre que era apodado como la trompeta en aquel momento, a Martín Lutero le pidió a aquel predicador famoso qué hacer ante esta crisis que se estaba dando en Europa cuando los reyes habían prohibido terminantemente, terminantemente los reyes habían prohibido que la gente se congregase en las iglesias o en los lugares públicos. El predicador le escribe a Martín Lutero y le dice debemos o no debemos obedecer las órdenes del príncipe o de los monarcas en aquel entonces cómo se manejaba gran parte del mundo y las respuestas de Martín Lutero fueron contundentes, fueron tres respuestas en tres pasos que esta noche vamos a dar de un significado de lo que Martín Lutero recomienda y lo que en este momento nosotros como Iglesia debemos de hacer en los siguientes pasos. Para ello, antes de entrar en esos pasos, sin ninguna duda, los que nos tienen en este momento al mundo paralizado e inclusive universalmente las iglesias cerradas en estos instantes, sin ninguna duda, es esta imagen que usted está viendo aquí, esta pandemia como oficialmente ha sido declarada desde la semana antepasada. Esto, por supuesto, como ya lo vamos a tener el próximo domingo, compartiré con ustedes sobre el Nuevo Orden Mundial. Algunos dicen que todo esto ya son pasos, por eso los temas que vamos a tener estos domingos, son pasos ya al establecimiento del sistema final del gobierno del anticristo y por lo tanto ningún momento más propicio para hacer el ensayo de los preparativos del cumplimiento de esa profecía de Apocalipsis, capítulo 13, del versículo 16 al 18, como es la marca de la bestia. Estas imágenes solamente nos hace recordar ante esta situación de esta pandemia, al ver estas imágenes definitivamente nos trae a la memoria múltiples, de múltiples, de múltiples de películas en un cine. Tal vez la más que nos trae recuerdo a los evangélicos que sobrepasamos los 30 años de ser evangélicos es aquella serie de películas que se llamaba La Gran Tribulación allá en los 60, que fue hecho en los 60, donde mostraban en aquel entonces una crisis de la Gran Tribulación y mostraban a ancianos y a niños haciéndoles una identificación, como no había mucha idea cómo iba a ser la marca, le ponían en la frente una identificación y a los niños en la mano derecha. Esta es la imagen que estamos viendo en todo el mundo, en los aeropuertos, en los hospitales, en las ciudades, en todo, esa lamparita en la frente y esa lamparita en la manito de ese niño que usted está viendo ahí, nos está dando una idea de que algunos dicen que es el tema del otro domingo, podrían estar aprovechando esta crisis los que se preparan ya para el gobierno del anticristo para hacer un ensayo e inclusive algunos dicen que el ensayo les está saliendo perfecto porque ellos querían hacer esto para ver cómo preparar inmediatamente la obediencia total y absoluta de la humanidad rumbo hacia la gran profecía de Apocalipsis 13. De manera que lo que estamos viendo es impresionante, pero vamos a las respuestas de Martín Lutero y lo que nosotros como iglesia en este momento pleno siglo XXI debemos de hacer ante las impresionantes órdenes globales porque no solamente es de los Estados Unidos de América, es globales. ¿Qué debemos hacer? Debo de aclarar que en ningún momento debemos de aprovechar este momento para expandir odio. Este es el peor momento como cristianos evangélicos para unirnos a expandir odio. Este es un momento de reflexión profunda como cristianos y es el momento como tenemos un tema en nuestra página de Bolaines Mitro o en nuestro canal Antonio Bolaines Oficial paz ante el pánico. En este momento lo peor que podemos hacer es involucrarnos en cuestiones de odio. No nos vamos a involucrar y como ministerio estoy decidido que no nos vamos a involucrar en este momento a estar en cuestiones de odio porque no es el momento. Es un momento de buscar el acercamiento profundo no solamente con nuestros hermanos cristianos sino también aún expandir paz en la misma gente que está asustada y desesperada. Debemos, vamos rápidamente a las recomendaciones en estos momentos. Decía el pastor Martín Lutero que decía las siguientes palabras el pastor debe mantenerse en su lugar para brindar ayuda espiritual y moral a sus ovejas. Es decir, en este momento de crisis los pastores que nos están viendo o ustedes miembros digan a sus pastores que este es el mejor momento en que los pastores deben de estar atentos a la expectativa. Como dice el pastor debe de mantenerse en su lugar para brindar ayuda espiritual y moral a sus ovejas. Hoy más que nunca pastores necesitan estar cerca de sus ovejas aunque sea por el teléfono. No puede negarse porque en todo el planeta tierra en su totalidad y es parte de cómo el enemigo creyó controlarlo todo a través de esto pero como lo dije le decía el pastor Obed cómo hace unos 3-4 años hice el estudio que se llama redes sociales y en aquel estudio estoy diciendo cómo lo que Satán está preparando para el control de la humanidad antes el Señor Jesucristo lo iba a utilizar no solamente con su iglesia sino también con los 144.000 y en este momento no existe un solo miembro aún en los lugares más humildes que no tenga un teléfono celular de manera que el pastor puede estar en este momento crítico de crisis cerca de sus miembros aunque sea a través de la tecnología que tenemos a nuestra mano en este momento el hijo aquí viene la parte de la responsabilidad de los hijos recomienda Martín Lutero ante esta crisis dijo el hijo no puede huir para dejar a sus padres que necesitan cuidado hoy más que nunca la familia necesitan estar unidos hoy más que nunca la familia tienen que dejar sus diferencias sus pleitos su desavenencia y hoy más que nunca la familia necesita estar unida hoy más que nunca el hijo necesita estar cerca de sus ancianos padres decía Martín Lutero el hijo decía Martín Lutero que abandona a sus padres en un momento de crisis o de enfermedad o de pandemia como la que estamos viviendo decía es un hijo irresponsable y tendrás graves problemas según la ley del Talmud y según la propia Sagrada Escritura tendrás gravísimos problemas con el Altísimo este es el mejor momento de responsabilidad de los hijos con sus ancianos padres sigue diciendo y los padres no pueden abandonar su casa cuando sus hijos están en peligro el mensaje en este momento que es lo que quiero compartir este primer estoy compartiendo el primer domingo con ustedes es padres igual que los hijos tenemos responsabilidades con nuestros padres igual ustedes padres el peor momento que pueden buscar ustedes de no tomar responsabilidad de sus hijos es este decía Martín Lutero este es el mejor momento que los padres deben de dejar todas las indiferencias y problemas que tengan en sus matrimonios para atender responsablemente a sus hijos sigue diciendo en estos pasos dice los que tienen puesto público como los médicos los gobernantes nuestros congresistas en los Estados Unidos los que tienen altos puestos políticos tanto dentro de nuestra comunidad ciudades estados y el país entero decía Martín Lutero los empleados públicos no pueden por más que venga la situación no pueden abandonar a su gente a su pueblo sino que tienen que tomar medidas serias y responsables como verdadero y como buenos cristianos estar junto a su gente sin lugar a duda es digno de de que nosotros demos un respaldo total y absoluto también a nuestros médicos quienes se están sacrificando en su mayoría de los casos exponiendo su propia salud de hecho ante esta catástrofe de esta pandemia del COVID-19 tenemos múltiples de múltiples de médicos algunos que están pagados con su vida enfermeros y empleados de salud felicitamos a ellos y oramos por ellos para que Dios los bendiga y que les siga dando esa valentía y esa fuerza que fue uno de los mensajes que dio ese tremendo predicador de la edad media diciendo en aquel entonces a los empleados públicos a los gobernantes y a los médicos que se mantuvieran en su puesto en esos momentos críticos de su pueblo que se mantuvieran ahí luchando ayudando y dando su mano como buenos prójimos no cabe duda que este terremoto que estamos viendo algunos dicen después del del COVID-19 vamos a enfrentarnos a otro terremoto sin precedentes es como que el caballo negro va a empezar a cabalgar en su verdadero fulgor es una crisis financiera sin precedente no sabemos en este momento cuando apenas tal vez en los Estados Unidos de América y en América Latina apenas vamos a entrar entre la primera y la segunda semana de una crisis de encierro en sus casas pero no va a ser dicen los expertos lo más crudo sino a finales de marzo que ya estamos entrando y los primeros días de abril o más que todo entre el 22 y 24 de abril va a ser la parte más roja donde ya los estragó de una crisis mundial y financiera dando sus frutos de manera que este terremoto financiero que se está viendo en el mundo podría dar lugar sin lugar a duda a los preparativos del jinete del caballo negro digo preparativo porque sería un poco irresponsable decir que ya estamos en la gran tribulación estamos hablando pasos de la gran tribulación en estos momentos la crisis es lógico que está llenando de pánico porque no solamente están en este momento 184 naciones de todo el mundo 184 que ya están en grave crisis de esas 184 en su totalidad el resto aunque sea en menor grado como el caso de América Latina solo dos naciones tienen menor grado de contagio El Salvador que tiene oficialmente tres y Nicaragua que tiene dos en ambos países los tienen aislados a estas dos personas pero eso no quiere decir que no están o sea ya están en todas las naciones prácticamente es por eso que la organización mundial de la salud la declaró pandemia y eso incluye hasta el propio pueblo de Israel y si incluye el pueblo de Israel entonces la iglesia cristiana también tenemos que tomar pasos responsables y prudentes como vamos a ir hablando en los siguientes minutos adelante en la imagen aquí vemos la noticia como la mayor comunidad que primeramente ha entrado en gran contagio en Nueva York aunque en este momento los reportes es que podría llegar hasta un 80% de toda la población de esa gigantesca ciudad neoyorquina en un contagio prácticamente casi total pero lo que más ha impactado es que la comunidad judía ortodoxa en Nueva York es una de las que fue o ha sido el blanco de mayor contagio en esos momentos pero desde ahí se ha extendido a Israel donde en este momento están llegando a mil y los contagiados en el estado de Israel lo que ha provocado que el primer ministro Benjamín Netanyahu ordenase en estos momentos para todo Israel quedarse en casa y reuniones únicamente de 10 personas que en hebreo se conoce como el menio y que es el número mínimo que se necesita para hacer las oraciones interesante esa es la ley de Israel en estos momentos que se está dando pero sigamos con las palabras que estaba hablando aquí Martín Lutero dice lo mismo deben de hacer los vecinos si miran que su prójimo es persona solo y no tienen quien provea es decir aquí está recomendando a nosotros como cristiano en estos momentos si conocemos de un vecino nuestro en especial aquí en Estados Unidos donde tenemos un grandísimo problema que la mayoría de las poblaciones en Estados Unidos viven solitarios aislados muy diferente a Europa muy diferente en América Latina donde todos los vecinos se conocen es que el mensaje va más directo a nuestros evangélicos en Estados Unidos si sabes que hay un vecino un anciano o una pareja de ancianos vecinos tuyos el gran predicador Martín Lutero decía no te olvides de ese vecino porque ese es parte de uno de los mandamientos del Señor y a tu prójimo como a ti mismo hoy más que nunca en esta crisis como cristiano despertemos nuestro amor y nuestra misericordia nuestros vecinos que necesitan por aquellos ancianos que no tiene nadie que nos visite por aquellos ancianos que no tiene nadie que nos socorra a lo mejor puede decir como cristiano y golpear la puerta de esos ancianitos y decirle somos sus vecinos tenemos a Jesús en el corazón y queremos dejarle un mensaje si usted necesita de alguna ayuda si está en alguna emergencia no dude en tocar nuestra puerta y finalmente dice apenas estamos en el primer paso y finalmente dice los gobernantes deben tomar toda la responsabilidad para ayudar a proveer a los más frágiles de su pueblo que lindo esta parte hay personas que merecen el ojo y cuando lo voy a hacer en ningún momento con el interés para que algunos empiecen a hacer comentarios de odio este es el peor momento pero la Biblia dice que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios ineludiblemente sus posiciones políticas que no interesan en este momento hay que elogiar a dos personajes en estos momentos por sus acciones como gobernante en primer lugar al presidente de los Estados Unidos de América porque no solamente ha ido a golpear las puertas del Congreso para buscar fondos para ayudar a los más necesitados de esta nación sino que también tocó las puertas del Congreso de nuestro Congreso en los Estados Unidos de América para pedirle junto a que proclamaran a toda la nación un domingo de oración nacional es decir doblar su rodilla ante el Altísimo pero también hay otra persona que ha tomado decisiones de ayudar profundamente a los más necesitados a los que duermen en la calle a los que no tienen comida es el presidente el joven presidente del Salvador quien ordenó no solamente abrir alquilar hoteles sino asegurarse que esos esos olvidados de la calle puedan tener un poquito de calor y un poquito de comida y acceso a la medicina Martín Lutero le recomienda a nuestro gobernante que no se olvide de los frágiles de los necesitados ese mensaje se lo mandamos a nuestros gobernadores en todititos los 50 estados de nuestra nación americana ese mensaje se lo mandamos a todititos los que están en poderes públicos en nuestra América Latina a todos desde el presidente hasta los que están en poderes como gobiernos locales conocidos como municipalidades este es el mejor momento como gobernante de no olvidarse aquellos más necesitados decía en todo esto el mensaje esa carta que envió Martín Lutero de 11 páginas en aquel entonces aquel famoso predicador le decía por favor eviten el odio evitar el odio especialmente el odio político este no es el mejor momento para discutir cuál partido es el mejor y cuál partido no es el que conviene no estamos en posiciones de discutir de discutir cuestiones políticas estamos en posición de eliminar eso que tanto es la bandera de Satanás la bandera del odio no, 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 no hagamos a un lado hagamos a un lado el odio tengas cuidado aún si eres predicador porque si te estás alimentando del odio entonces tienes el espíritu del anticristo y jamás nunca vas a tener el espíritu santo en este momento como cristianos como hijos de Dios no promovamos el odio cuando en estas últimas semanas me han enviado mensajes portales de personas que están hablando de odio no solamente automáticamente ni siquiera me atrevo a abrirlo para evitar que ese espíritu del anticristo penetre en mi corazón simplemente le contesto a la persona que me lo mande y le digo discúlpeme pero este es el peor momento de hablar de odio de difamaciones de calumnia o hablar de cuestiones políticas este es el mejor momento de unirnos en la palabra del Señor dice la palabra aquí porque si alguno no provee para lo suyo y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo esto responde a esas recomendaciones de Martín Lutero responsabilidad número uno nuestros padres responsabilidad número dos nuestros hijos responsabilidad número tres como gobernante como como vecino perdón y la última responsabilidad como empleados públicos y el otro pasaje dice y todo aquel que odia a su hermano es homicida y sabéis que ninguno homicida tiene vida eterna permanentemente en él en esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos pero el que tiene tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón cómo morará el amor de Dios en él esto responde a esas todavía recomendaciones que vamos a seguir en esa carta de once páginas que hizo Martín Lutero cuando la gran pandemia que mató millares de millares de personas en Europa en edad media y también responde para aquellos que se quieren alimentar del odio haga un lado por favor en nuestras naciones hagan a un lado sus odios políticos aquellas radios que fomentan odio por favor háganse a un lado y den lugar al amor la mejor manera de combatir esta pandemia de amoníaca porque sin lugar a duda Satanás estará detrás de todo esto como lo vamos a ver el próximo domingo la mejor manera de combatir el arma más poderosa contra Satanás es el amor el arma de Satanás es el odio tengamos cuidado como cristianos como evangélicos de no ser usados por Satan levantemos la bandera del amor en estos momentos sigamos ejemplo en algunos momentos cuestiones irreconciliables déjeme hablar de dos casos nada más que es digno de recordar en estos momentos de crisis mundial hace un poco más de un mes nuestra nación los Estados Unidos de América los dos partidos republicanos y demócratas estaban completamente irreconciliables era feo horrible lo que estábamos viendo en nuestra nación una división política sin precedente pero de momento nos golpea esta pandemia en los Estados Unidos de América y es digno de elogiar como ambos partidos junto con nuestro presidente han dejado a un lado sus diferencias políticas y se han unido para ayudar a la nación esa es el arma más fuerte el otro que yo quiero mencionar es el noble pueblo de Israel Israel que por 70 años ha pasado una crisis política con sus vecinos conocidos como los palestinos un pleito que se consideraba irreconciliable pero ha sido digno de mencionar en este mensaje esta esa imagen que está viendo usted el presidente de Israel Rubin y el presidente de la autoridad palestina ambos en ese momento tomaron la decisión de dejar a un lado las rivalidades territoriales y unirse bajo una sola causa que tremenda enseñanza si estos personajes que están divididos profundamente con grietas profundísimas ideológicamente políticamente han sido capaces de dejar a un lado esas rivalidades para unirse por sus pueblos y luchar por sus pueblos no cree que como evangélicos en este momento deberíamos de quitar todos los mensajes que día a día ponen mucho de odio en las redes sociales como evangélico o hablar o hablar de problemas espirituales que fomentan odio y alimentarnos todos en las redes sociales o mensajes del glorioso evangelio de Jesucristo y de anunciar a toda nuestra gente en conversa que Cristo viene pronto y que este es el mejor momento de buscar junto con su familia en sus casas a Jesucristo por eso quería tocar estos dos aspectos importantes pero sigo con la carta de salud agarra tres pasos de él dice aquí no huir de la peste sino esperar en paz frente a la peste siguiendo todas las recomendaciones que su gobernante le indiquen el predicador que le pregunta Martín Lutero le dice que debemos de hacer debemos de salir huyendo y escondernos completamente ante esta pestilencia Martín Lutero responde y le dice no no vamos a huir es decir no nos vamos a llevar por el pánico no vamos a caer en ese pánico que cae el mundo el inconverso el que no tiene a Cristo el que no tiene la paz de Cristo en su corazón sino todo lo contrario vamos a ser firmes en nuestras convicciones y en nuestra fe seguro en quien hemos creído por supuesto eso no quiere decir que no tomaremos las recomendaciones que nuestro gobernante nos den una cosa es seguir las recomendaciones prudentes que nos den nuestros gobernantes porque así lo manda la Biblia Romanos 13 y también Segunda Timoteo de manera que eso no significa que al sujetarnos a las recomendaciones no significa que nosotros vamos a caer en pánico como el resto del mundo no vamos a convertirnos en esclavo del terror y del espanto de esta pestilencia no se debe tomar actitudes fariseístas de condenar a quienes tomen medidas de precaución es decir debemos de evitar total y absolutamente esos mensajes religiosos fariseístas que condenan a diestra y a siniestra a quienes no piensan como ellos no es el momento para condenar a quienes toman actitudes de recomendaciones que están haciendo nuestros gobernantes si una iglesia ha tomado la decisión como en toda la nación por recomendación del gobierno a no poderse reunir hasta máximo 10 personas no significa que estamos dudando de Dios ni tampoco significa que estamos siendo esclavos del pánico sencillamente estamos siguiendo las recomendaciones que nos indica prudentemente la palabra de Dios por lo tanto evitemos esos mensajes fariseístas que finalmente alimentan el odio y por lo tanto te pones del otro lado no hay que intentar a Dios al ser imprudente es decir sigamos las recomendaciones si un gobernante no es está siguiendo los pasos que está haciendo el otro vecino no nos metamos en esos problemas número uno recuerde sobre todo los que son cristianos y que les gusta alimentar las divisiones políticas o de odio no estamos en el zapato de ellos nosotros no somos los que estamos en ese momento en el zapato de ellos si están siendo imprudentes o no están siendo imprudentes no nos toca a nosotros recuerde tendrán que dar cuenta a Dios ellos y la historia lo demandará si hicieron bien o no hicieron bien sencillamente este es el peor momento de caer en esas críticas peligrosas y destructivas que finalmente nos pueden llevar al odio no hay que intentar a Dios al ser imprudente tenemos que ser prudentes en todo en este momento ¿por qué debemos de quedarnos en casa? dicen muchos los detractores porque la palabra nos recomienda que nos sujetemos a las leyes y que seamos prudentes no solamente la Biblia sino uno de los libros más importantes del judaísmo después de la Biblia como es el Talmud lo que dijo el Talmud precisamente en esa época de esa pandemia de esa mortandad que hubo en Europa que también por cierto fue en la época de Martín Lutero mire lo que dijo en aquel momento el Talmud todavía no se había terminado de escribir en aquel momento dice en la página 60 del tratado de Babacama dice cuando hay pesta en la ciudad métete en tu casa y le recordó el pasaje de la Torah que dice anda pueblo mío entra tú en tu casa y cierra la puerta hasta que pase la furia el recordatorio más bien del profeta Isaías por supuesto que hay pánico estas imágenes nos hablan de ese terror y de ese pánico esto fue una foto de mirada de mirada de mirada de mirada de venezolanos asustados espantados aterrorizados es lógico que el mundo tenga pánico pero nosotros los hijos de Dios no debemos de caer en ese pánico debemos de tener confianza absoluta en quien hemos creído si bien es cierto no creemos que Europa está teniendo un arrepentimiento en este momento como tal vez millones de millones en América Latina y aún en Estados Unidos que están siendo testigo como partes de este acontecimiento no quiere decir que ellos se están arrepintiendo el mundo va a seguir igual las personas dicen en este bonito póster que salió en mis redes sociales las personas hoy están iguales al faraón de Egipto temen a las plagas pero no temen a Dios mi amigo usted que está viendo ahí en su casa tal vez eres parte de ese pánico y de ese miedo pero aprovecha este momento no para que seas parte de ese mundo que después que pasa el torrente vuelven de nuevo a sus blasfemia y a su direza de corazón no no seas parte de lo que fue Egipto Egipto vivió las 10 plagas más terribles de la historia y triste lamentable y catastróficamente los egipcios no se arrepintieron por favor mi amigo familia linda que nos estás viendo no seas parte de esa historia de los egipcios sino seas parte de aquello que aprovechando esta crisis es el mejor momento de acercarse a Jesús y entregar tu vida a Jesucristo que ese póster por favor no se cumple en tu vida este es el mejor momento como hijos de Dios y digo como hijos de Dios porque si tú no tienes a Cristo y no te estás arrepintiendo de corazón pues esto no te va a servir la Biblia dice la palabra del Señor dice yo honro a los que me honran y amo a los que me aman ¿quieres que Dios te honra en esta crisis pandémica que estamos viviendo sin precedentes? entonces acércate a Jesús de corazón a corazón tú tus hijos tus padres ¿por qué no? acércate y entonces ese salmo será una realidad en tu casa mire lo que dice el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Unipotente diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en Él mi Dios en Él confiaré y Él te librará del lazo del cazador de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro que lindo tercer y último paso cortito dice Martín Lutero en la parte final de su carta que es aplicable para nosotros en este momento permanecer en misericordia con los demás inclusive si esto lo pone en riesgo como el caso de los médicos el Señor toma control de quienes exponen sus vidas por ayudar a los demás aquí en aquel momento feo horrible que estaban viviendo los europeos donde la gente se sospechaba que alguien estaba con aquella peste con aquella pestilencia salían huyendo y se apartaban de esta persona y lo dejaban solo que se muriera Martín Lutero dice que como cristiano como hijos de Dios debemos mostrar misericordia aunque a veces en esa misericordia expongamos nuestra propia salud finalmente dice el altísimo es justo y toma control de aquellos que hacen misericordia él toma control con ellos dice un verso del Talmud y cito también el Talmud porque tenemos muchos amigos judíos que se conectan también en estas predicas dice un verso del Talmud el que salva un alma ha salvado al mundo eso quiere decir el que le da la mano al prójimo aunque esto tenga que poner en riesgo en algún momento hasta tu propia salud pero al menos estás haciendo algo honroso ¿quiénes nos dan ese mejor ejemplo? ineludiblemente nuestros médicos y nuestros servidores públicos de la salud en estos momentos quienes ellos mismos exponen su propia salud para ayudar a ese prójimo el tener misericordia al no huir para ayudar a los demás es el golpe más mortal que en este momento le podemos dar a Satán no cabe duda y vuelvo a mencionar esa acción gallarda que está llevando a cabo nuestra nación en los Estados Unidos de América quien en este momento nuestro gobernante han dejado a un lado sus diferencias han dejado a un lado su temor y se han unido todo para ayudar al prójimo y por otro quiero que miren esta imagen por favor obsérvenla si somos hijos de Dios antes de salir para la iglesia estábamos orando en la casa y le decía y le mencionaba a Miquela mi niña esa Mesuzá que está en la entrada de nuestra puerta le decía esa Mesuzá nos recuerda este acontecimiento cuando el ángel de la muerte y parece igualito al de coronavirus o el COVID-19 no cabe duda que este es un demonio que en los siguientes mensajes vamos a ahondar más ¿por qué? porque es un demonio que está llevando muerte dice que cuando el ángel de la muerte iba pasando por todititas las casas de Egipto Dios mandó a su pueblo judío que en la entrada de su puerta pusiera la señal de la sangre del cordero y cuando el ángel de la muerte lo que explico en mi libro Israel al filo de la profecía la ley permisiva de Dios hay ciertas leyes que los demonios tienen permiso pero se tienen que sujetar a las directrices donde Dios no les permite y una de ellas fue el ángel de la muerte que esa noche visitó con muerte y pestilencia Egipto tenía permiso para llevarse a diestria siniestra a todos los primeros hijos de cada hogar egipcio pero recibió una orden directa del altísimo no te puedes meter en aquella casa donde está la señal de la sangre del cordero Pablo dice el que no hecatimó ser igual a Dios sino que se despojó de su misma deidad y se hizo humano y se humilló hasta lo sumo por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda boca confiese que Jesús es el Señor vuelve a ver esa imagen mira esa imagen tienes la señal de la sangre del cordero en tu casa en este momento de pánico y terror es el mejor momento de arrodillarte con tu familia que en unos minutos te lo voy a pedir si lo puedes si lo quieres hacer ahora mismo en unos minutos te lo voy a pedir solamente quiero que miremos esto hay algo interesante pero que lo voy a dejar para la siguiente parte ¿es esta una enfermedad un juicio de Dios? por supuesto que sí te lo voy a adelantar porque después voy a dar más adelante información de esto te lo voy a adelantar en esta imagen hace muchos años lo tenemos allí está empolvado aquí en nuestros archivos uno de los DVD que se llama los códigos de la Biblia lo hizo el 2009 me atacaron me dijeron que estaba loco lo que estaba diciendo pero estoy citando aquel prominente rabino que volvió a hacer historia en estos días el rabino muestra en la forma aquí de la Biblia yo tengo mi Biblia completamente así en hebreo y se puede estirar y se encuentra específicamente la palabra impresionante fue dado a conocer ayer en Israel la palabra corona virus y aparece inmediatamente la siguiente palabra china y luego aparece en otra palabra juicio por supuesto que descubre ya está corriendo en otra palabra nada sucede que Dios no lo haya anunciado y si esto lo está anunciando Dios solo tiene un solo propósito la venida de Cristo pero sigamos antes de llegar a esa parte final esas recomendaciones el pueblo de Israel está siendo golpeado es decir tomemos en serio lo que está pasando porque el mismo pueblo de Israel está golpeado disculpe que les enseño estas fotos recién que acabo de estar en Guatemala con el embajador Matias Cohen muy lindas las palabras que él dio a estos prominentes pastores alto ejecutivo de las asambleas de Dios en Guatemala el presidente de asociación de pastores interdominacionales y otro de los pastores de una de las iglesias de más de 7000 miembros dijo allí querido embajador Matias Cohen cuando los pastores le dijeron es cierto embajador porque Israel ya sacó una vacuna tengan cuidado con mucha de la información mentirosa que está saliendo el embajador dijo no todavía no ha salido pero si dijo esta palabra el querido embajador dijo esta palabra si nuestros científicos en Israel están trabajando a toda velocidad y les aseguro dijo una palabra de esperanza les aseguro dijo el embajador Matias Cohen dijo allí esta palabra no vamos a esperar un año nosotros en Israel es cuestión de meses y estará lista la vacuna los pastores tomaron con bueno plácito esas palabras del embajador que al mismo tiempo daba a los pastores un mensaje de solidaridad con el pueblo de Israel y con la iglesia evangélica porque nunca antes el pueblo de Israel había estado tan cercano a la iglesia evangélica como en este momento prueba de ello fue una palabra extraordinaria del embajador Matias Cohen ¿es posible que todo esto despierte totalmente a toda la iglesia? desearíamos que así fuera desearíamos de corazón a corazón como escatólogo lo desearía lamentablemente y proféticamente no va a ser así una parte de esa iglesia se va a convertir igualita que el mundo simplemente parte del pánico pero no con suficiente aceite de sumisión de arrepentimiento y de entrega al Señor esas son las cinco vírgenes insensatas que si bien es cierto en este momento están asustadas pero no lo suficiente como dejar a un lado sus falsas doctrinas su espíritu de idolatría a sus líderes religiosos y entregarse total y absolutamente a la eminente venida de Cristo Jesús pero lo que si puedo decir como escatólogo en este momento es que hay un remanente a quien se le identifica como las diez vírgenes insensatas como la imagen esas diez vírgenes insensatas que me gustó este artículo que salió en mi mural de nuestras redes sociales dice maten tu lámpara incendida y llena de aceite porque el grande y todo poderoso viene ya si Jesús viene ya entonces pueblo de Dios que estás en tu casa este es el mejor momento de inclinar nuestro rostro de humillarnos de acercarnos a Dios como familia